Bueno, a lo mejor muchos de ustedes tienen este control remoto perteneciente a su aire acondicionado Así que vamos a explicar algunas de las funciones que tiene Vamos a comenzar prendiéndolo Estamos ON-OFF, que es el encendido Y nos empieza indicando aquí arriba con un triangulito, con unas flechitas a modo de recirculación Esto nos indica que está en la función de automático Aquí en este panel nos indica con la palabra FUN, dice que está en auto Si está en automático y el equipo es frío o calor Si hay más de 24 grados, el equipo va a arrancar en la función de frío Y si hay menos de 24 grados, va a arrancar e iniciar el equipo automáticamente en la función de calor Las velocidades también las va a graduar el equipo inteligentemente De acuerdo a si necesita más o menos velocidad el ventilador para mejorar la performance del equipo en cuanto a frío o a calor Vamos a presionar Como verán allí no indica temperatura, no indica nada Si queremos que el equipo sí o sí enfríe, tenemos que ir a la tecla MODE Presionar allí Y ahí entramos, como indica aquí el copito de nieve, en la función de frío Allí en la función de frío, como verán aparece la temperatura Y la velocidad del ventilador, que es aquí FUN, sigue apareciendo en auto Aquí sí podemos subir y bajar la temperatura en la que el equipo va a funcionar La temperatura que estamos graduando, en este caso es la temperatura que nosotros queremos que el equipo llegue No es que va a tirar por la boca el equipo esa temperatura Hay muchas personas que piensan que bajándolo, todo lo que dan, esos 16 grados van a salir por la boca O por la boquilla del equipo de su aire acondicionado Y no es así, el aire que sale por la boca del aire acondicionado es prácticamente siempre el mismo Lo único que le estamos indicando al equipo es la temperatura que nosotros queremos que llegue a la habitación Y el equipo corte cuando llegue a esa temperatura Así que estamos en la función de frío y podemos cambiar la función de FUN Que es este botón que dice FUN Presionamos, nos indica la velocidad más lenta del ventilador Presionamos una vez más, nos indica la velocidad media del ventilador Presionamos una vez más y nos indica la velocidad máxima Si volvemos a apretar, vuelve a la función de automático En frío, siempre nos conviene, como el aire frío es un aire que tiende a caer Si mejoramos la recirculación del aire, vamos a usar la velocidad más alta por lo que genera el frío Para que haya una mejor recirculación Otra opción que podemos usar en la función de frío es la tecla de turbo Allí aparece este dibujito La tecla de turbo Allí ese dibujito En el cual el equipo queda al máximo independientemente de la temperatura que le hayamos puesto Que en este caso es 23 grados El equipo queda al máximo y no corta por 15 minutos Luego de esos 15 minutos La función se apaga y vuelve a los 23 grados que habíamos configurado en este caso Luego tenemos la tecla de blow Que lo indica con este logo Vamos a ponerlo mejor así para que lo puedan ver Lo indica allí con ese loguito de esa paletita Lo que hace es una vez que nosotros apagamos el equipo El ventilador sigue prendido para secar la unidad evaporadora Que no quede con condensación, que no quede con humedad Y que a la larga no nos genere olor ni ningún tipo de reproducción de bacterias u hongos Pasamos Ahora nuevamente Presionamos la tecla mode Pasamos a la función de deshumidificación Allí el equipo queda programado Para que no varíe O que nosotros no podamos variar nada Solamente funciona automáticamente En la función de deshumidificación Que es para sacar la humedad del ambiente El equipo funciona de tal manera que absorbe más condensación del ambiente Más humedad Y entonces empieza a deshidratar el ambiente donde estamos Presionamos nuevamente la tecla mode Y allí vemos este dibujito que nos indica que está en ventilación Es decir que en ese momento el compresor en ningún momento va a encender Si podemos usar las funciones de fan Que en este momento están en automático Tenemos mínimo Medio Máximo Y automático Es lo único que podemos hacer en la función de ventilación Presionamos una vez más Y ahora estamos en la función de calor Allí nuevamente podemos subir o bajar la temperatura Que nosotros queramos usar Y el equipo cuando llegue a esa temperatura dijimos Va a cortar el compresor Aquí también podemos variar lo que es la velocidad del fan Pero es recomendable al contrario que en frío Que lo usemos en una velocidad lenta Por ejemplo allí en esa velocidad que es más lenta El aire caliente que tiende a irse hacia arriba No se va a enfriar tan rápidamente Que si lo usamos con una velocidad mucho más rápida como en este caso Si volvemos a presionar la tecla mode Vuelve a automático Otras funciones que tenemos es poner en hora del reloj Que es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla del reloj Y con la tecla más menos Cambiamos la hora del reloj Así que es muy sencillo Volvemos a presionar la tecla clock Y allí queda configurada esta tecla Si presionamos la tecla de timer por ejemplo Timer on Nos dice que el equipo se va a encender en 8 horas Es decir va a permanecer apagado Y va a encender en 8 horas Y allí quedó prefijada Presionamos una vez más Y se apaga la función de timer Y aquí donde dice timer off Y estamos configurando El equipo se va a apagar a las 17 horas Y allí queda el off encendido Y allí está cancelado Lo vamos a hacer nuevamente para que ustedes lo vean La hora que supuestamente tenemos en este momento Son las 12 y 26 Apretamos timer off Y nos dice que a las 17 se va a apagar Apretamos nuevamente Y queda confirmado que a esa hora el equipo se va a apagar Presionamos una vez más Y se apaga la función de timer off Lo mismo pasa con timer on Se va a encender a las 8 de la mañana Y ahí ya queda programada Indicándonos con la palabra on Presionamos una vez más Y se apaga la función Luego tenemos la función de temperatura Que los equipos que tienen display Indica con unas casitas Y si apagamos una vez más Indica la casita con un termómetro adentro Esto quiere decir Que el display nos va a decir la temperatura Que hay en ese momento A la altura donde está instalado el equipo Presionamos una vez más El termómetro queda afuera Y ahí no indica nada Y ahí se desaparece la casa Luego está la función de slip Si la presionamos aquí Si la presionamos aquí queda una lunita Marcada Por lo general en los equipos La función de slip Funciona subiendo un grado por hora Para que a la mañana Cuando nos levantemos Si es que lo estamos usando de noche No salgamos de la habitación Y nos peguemos un golpe de calor Sino que al contrario Al ir subiendo más o menos un grado por hora El equipo nos va adaptando Al calor que hace afuera Espero que les haya servido este video De cómo funciona el control remoto Si ha sido así Denle me gusta Si no lo están Pueden suscribirse al canal Y también visitar el blog Que es fullserviceparana.blogspot.com.ar Un saludo a todos Y gracias La función de temp funciona así Presionamos nuevamente Nos dice la temperatura exterior Que este equipo no la tiene esa función Y ahí está apagado Después tenemos la tecla Del swing Si la apretamos una vez Prende allí El dibujo La apretamos una vez Se apaga Pero si la apretamos dos veces Aparecen funciones ocultas Que lo dice allí La posición Incluso cuando llega hasta abajo Aparecen funciones nuevas Que es mover la paleta solamente abajo Mover la paleta solamente en el medio Y mover la paleta solamente arriba Y ahí se detiene Así que este control Bastante sencillo Tenemos allí funciones extras Para que podamos Ver como funciona Incluso aquí detrás Dice que podemos apretar la tecla mode Y la tecla menos Para pasar de grados centígrados A grados Fahrenheit Y también Si apretamos el botón más Y el botón menos Simultáneamente Dice Podemos bloquear El control remonto Momentáneamente Así que presionamos Por ejemplo estas dos Ahí la presion Presionamos las dos La tecla menos y más Y se bloquea el control remoto La presionamos de nuevo Y se bloquea Bien Eso es todo Este control remoto Que es muy común Y se está usando Mucho en Argentina Gracias por ver el video Gracias.